Sin más, dejé la vida pasar. Sin besos de despedida, porque tú aún no te ibas. Recuerdo aquella llamada que confirmaba tu marcha. Y es que hoy se llena de nostalgia mi garganta. Hoy recuerdo tantas frases acertadas. Y qué egoísta que se ha vuelto el mes de enero. Que me deja sin tu voz y un corazón se lleva entero. Y tú me dices que no tenga cicatrices. De algo que no va a curar. Y es que esto ya no va a curar. Pues sin ti no hay lucha que ganar. Quizás Nos volveremos a encontrar En todas las notas que pueda cantar. Y es que hoy se cuelan los miedos en mi cama. Hoy se lleva la orilla a las pisadas. Y qué egoísta que se ha vuelto el mes de enero. Que me deja sin tu voz y un corazón se lleva entero. Y tú me dices que no tenga cicatrices. De algo que no va a curar. Y es que esto ya no va a curar. Pues sin ti no hay lucha que ganar.